En la sala de Jairo, educación, todo está en la sala de Jairo, medio ambiente, en la sala de Jairo, salud y cultura, entretenimiento, en la sala de Jairo. Sí, de hecho se puede. Hay personas acá que lo hacen en partes muy cerradas, como son apartamentos y bodegas. He visto que tienen ese tipo de cultivos en partes pequeñitas. Los tienen ahí con las luces y se ha dado muy bien. Hombre, qué bien. O sea que esto es también una posibilidad para que la gente tenga su huerta casera. Exactamente. Tú en un sistema puedes cultivar no solamente un solo tipo de cultivo, sino que puedes cultivar varios. Por lo menos en un módulo de 30 plantas tú puedes cosechar, si quieres, las 30 diferentes. Puedes colocar las 30 diferentes. No es necesidad de colocarlas todas iguales. Esa es la gran ventaja que tiene la hidroponía.